Hola Cracks, soy Carlos S.S. Blue y les traigo un video informativo de todas las novedades que trae Tío Garena para Free Fire Así que jala tu gaseosa, agarra tus palomitas y checa el video Hey, listen Ya saben, alisten las tarjetas de crédito en Yamarada Y recuerda que si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte y hacer más grande esta familia? Ya somos más de 4.000 suscriptores y en Yamarada vamos por esos 10.000 suscriptores Ya sabes, recuerda que si sos colaborador del canal, tienes muchísimos beneficios Como que yo castee tus versus torneos o cuadriláteros o cualquier cosa que tú quieras hacer Yo se lo puedo castear, solo tienes que colaborar con el canal, apoyar el canal y cheque Ya estamos ahí, estén en el videito y le dejan su pedazo de like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!